Hoy te voy a consultar con la doctora, ¿verdad? Mira que hermosa se quiso mi niña, ay que preciosita, de ella es tan hermosa siempre, ¿verdad? Y así llegamos a casita, dormidita mi bebé, exhausta, cansada quedó, ay chiquitita. Familia, como se pueden dar cuenta, pues me quité las extensiones, ¿verdad? Y ando queriendo que mi cabello como que se haga más lindo, se componga, pero no sé qué hacer. Yo sé algo del aceite de coco y me puse aceite de coco y sí mejoró muchísimo, pero si ustedes saben algo más, cuéntenme. Hoy a estos pequeñitos les hice nieve de fresa, ¿cómo está? ¿Está rica? ¡Qué rico! Kima se puso mal, pero lo bueno es que no fue nada malo, porque Kimberly al toque se lo llevó a la doctora y lo bueno es que no detectaron nada malo, sino que los niños a veces por un resfriado, un malestar estomacal, por lo que comen y ya. Pero lo bueno es que Kima no tiene nada grave, pero obviamente Kimberly se preocupó bastante para llevarla a la doctora y Kima llegó bien dormidita y después se fue a entrenar con Juan, obviamente, en el mismo gimnasio y de ahí miren lo que Kima hizo con los tacos de la lindura mayor. Gracias. ¡Ay, hermosa! Kim, te habla Kima. ¿Aquí me llamo? ¡Me encantan! ¡Qué preciosa te ves, mi reina! Pero así de coquete está Kim ahí para que se pongan los tacos de su mamá, de ahí lo cambiaron y miren qué lindos quedaron, como unos muñequitos dos. ¡Mira, pelas papas! ¡Mira, pelas papas! Lo que no hace por los tacos. Obviamente no podía que la salida al parque, porque sabemos que a Kima y a Juanito les encanta salir al parque, los juegos y obviamente Kima salió con su coche. Y la mano así para el T-Rex, padre. ¡Leo! ¿Leo del lado eres tú? Bien chistoso, Juanito, para caminar así por la calle, como dice Juan, como si fuera un dinosaurio, porque no sé qué hora le habrá puesta la mano así. Obviamente la lluvia estaba demasiado fuerte, pero Juanito ahí creyéndose un dinosaurio. ¡Ay, mi hija! No, 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 no lo puedo con él. ¡Mira el otro! ¡No te la lluvia! ¡Amor, está más fuerte la lluvia! ¡Lluvia! Es invierno, obviamente, y Kima y Juanito así haga frío, lluvia fuerte, así con gotas bien, pero bien gorditas esas gotas fuertes. A Kima y Juanito no le importaba, ellos querían estar en la calle y Kima ahí paseando su coche. ¿Segura? Dale pues, está bien, bañate. Si tú quieres. ¿Y tú también? ¡Vamos! Obviamente Kima y Juanito iban a llegar a casa demasiado empapado de agua, mojaditos, pero yo felices y contentos porque salieron al parque. Y recordemos que son unos niños y a los niños no los puedes encerrar. ¿Quieres ver cómo terminó Kima? Así quedó Kima con el cabello mojado, la carita, la ropa obviamente mojado de agua, así que llegaron a toque cambiarlos. ¡Qué buen detalle! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Sí, la verdad que yo salgo que cualquier niño... Sí, no, hombre, yo me hubiera vuelto loca con esto. O sea, yo, yo estaba pensando en que me hubiera encantado de a niño. Me encantó, ay, qué lindo, muchas gracias. ¡Métanse ahí, métanse ahí, acuérdense, acuérdense ahí con su peluchito! ¡Métate Juanito, una casita! ¡Una casita! ¡Qué divertido está esto! Miren nomás la nueva casita de Kima y Juanito. Y obviamente a Kima les dieron esa bata personalizada de su tamaño, se le vivía tan rica hasta los zapatitos, le regalaron obviamente porque se esperaron en ese hotel y obviamente Kimberly y Juan estaban derrochando ternura a ver a sus dos hijos con esas batas que obviamente los mayores se ponen, pero mira a Juanito y a Kima, qué lindo se le vía ahí los dos hermanos compartiendo en su casa y obviamente el peluchito de regalo. ¡Ay, me encantó! Él dice no sonriendo. Juanito, un abracito a tu hermana para la foto, hijo. ¡Ay, tiene sueño! ¡Ay, están cansados! Espero que duerman ahí esta noche. ¿Quién va a dormir ahí esta noche? ¡Ya! ¿Y tú, Juanito? ¡Ya! ¡Ojalá! A ver, ahí voy, otra foto. ¿Señor, papá? Sí. ¿Señor, papá? Sí, va bien. Obviamente no faltaba la foto de su papá que se derrite de amor. A ver, hay dos con bata y sí, ya estaban muy cerca para el cumpleaños de Kima y miren nomás a Juan y a Kima bailando ahí esas canciones de princesas donde bailas con el príncipe, pues Kima bailaba con su papá. Aunque se caía a veces porque recordemos que es una niña y Juan le da fuertes vueltas, pero Kima disfrutando y miren cómo lo abrazaba. En verdad, era un baile demasiado romántico, demasiado lindo de padre e hija. Me encantó la relación que Juan tiene, esa confianza que transmiten su hija y su hija que para ahí pegado con su papá, no se quiere separar. Lo más chistoso de todo eso es que la canción no era una canción romántica, era una canción media metalera, rockera, y aún así bailaban como canción romántica. Escuchen la siguiente canción. Pero ellos bailando como si fuera una canción romántica, hasta con cargada y todo y vuelta y Kima volando. En verdad que Juan a Kima le hace sentir súper especial, súper única y Kima adora estar con su papito. Ya la hemos visto en varios videos hasta cuando lo defiende, pero miren nomás se ve demasiado tiernos bailando los dos entre padre e hija. ¡Suscríbete al canal! Imagínense para el cumpleaños de Kima, Juan y Kima bailan esa canción demasiado lindo, pero miren nomás ya le está enseñando a bailar a Kima. Yo creo que ya le está preparando para su cumpleaños. Obviamente a Juan le da demasiado besos y abrazos, su primera hija mujer y obviamente los dos se mueren de ternura. Imagínense a Kimberly cuando ve esta escena de su papá y Kima. ¡Suscríbete al canal! Con alzadita de patas y todo. Ahí Kima aparecían esas bailarinas profesionales y cuando los cargan alza las patas, alza la mano. Kima bien linda ahí todo se dejaba llevar y como lo de le sigue las corrientes a Juan. Me encantó la conexión que tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Mejor darle esa confianza a su hija desde pequeña! ¿Ahí vas a dormir Juanito? ¡Ahí vamos a dormir! ¡Sí! ¡Bueno, por fin mamá y papá van a dormir solitos a gusto! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué divertido! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Muy bien feliz en su nueva casita durmiendo ahí como hermanitos unidos. ¡Aquí está como tu mamá! ¡Qué!